A las otras de sus militancias que están en el penal, ¿usted va a acceder también al reto domiciliario a pesar de que no le den el reto domiciliario a sus otras colegas que están en el teletreno y que han pedido el reto domiciliario? Los compañeros de los reto domiciliarios, bueno, a ver, yo acepto el reto domiciliario porque fue pedido por la Corte Internacional y a su vez también por la Corte Suprema de la Argentina. Mis compañeras y los abogados están trabajando para que ellos tengan la misma medida que, así como las tengo yo, que las tengan ellos también. Y hace un rato dije, cuando recibí la noticia, en un principio me puse tranquila, pero después me puse triste porque mis compañeras quedan en el penal. Ustedes no saben qué es lo que se sufre en el penal. Y yo ahora voy a hablar un tema muy, muy importante que me gustaría que ustedes, los periodistas de Jujuy, comiencen a hacer seguimiento. Uno de los tantos seguimientos en el penal es donde hay dos vehículos, dos camiones, donde se traslada tanto a las internas como al personal de traslado y a los internos varones masculinos, junto con las mismas internas. En ningún penal de la Argentina se traslada a las presas o a los presos juntos. Y ese camión, reiterada vez, tuvo muchísimos problemas. La bajada de Mariano Moreno hace siete meses atrás se le quitó el freno, se le rompió el freno. Y así, a su vez, cada dos por tres, ese camión hay que pechar. Son dos camiones, ¿sí? Donde a la cual hemos pedido ayer al juez Isidoro Cruz que, por favor, gestione movilidad para servicios penitenciarios. Porque acá no estamos hablando únicamente de vida de las internas, sino estamos hablando de vida de las internas, que en algún momento puede tener un accidente muy grave, y de la vida también del personal de traslado. Bueno, pareciera que el gobierno de Jujuy está más preocupado por hacer las payasadas de Milagro Sala que por los mismos trabajadores. Y los trabajadores del servicio penitenciario, no es porque usted ha hablado de ellos, simplemente porque uno lo ve todos los días, cómo continuamente están teniendo accidentes. La señora que se acaba desde Mayar recién, la semana pasada tuvo un accidente, cuando iba manejando como chofer, que se le cortó el freno cerca del servicio penitenciario, ¿sí? ¿En un vehículo oficial? En un vehículo oficial. Bueno, así como eso, vive pasando con los camiones de servicio penitenciario. En el caso de la señora Costa, fue una cangú, que creo que se le cortó el embrague, el freno, algo se le cortó, y donde casi termina muerta, conjunto con la interna. Después la vez pasada hubo una combi que se le incendió y que hicieron lo de seguridad, trataron de salir rápido y las internas quedaron adentro. Estas cosas no se denuncian, estas cosas no se dicen nada, ¿sí? Yo creo que hay que emprender y valorar la vida, y no solo la vida de las internas, sino la vida de los trabajadores, que son de los servicios penitenciarios. Señora, con relación al tema de la condena que le ha solicitado la defensa, digamos, son seis meses con ejecución en suspenso. Usted lo habló previamente con sus abogados. Bueno, yo creo que la defensa prepara su relato, y yo soy respetuosa de lo que ellos largan en su relativo, y en la defensa a la cual me la están haciendo, ¿no? Es un auxiliario ese planteo, además, no es que nosotros pedimos eso. En caso de que condenen, pedimos eso, no es que pedimos. Nosotros pedimos la absolución de Milagro Sala. Y, Emma, el otro día nos escuchó bien cuando yo había pedido que los abogados se retiren y que quería defenderme sola. ¿Por qué había pedido eso? No porque los abogados trabajan mal, simplemente había pedido esto porque a los abogados le hicieron dos multas. Una multa de 50 mil pesos, otra multa de 80 mil pesos por defenderme, ¿sí? Entonces, lo que no quiero es que los abogados se perjudiquen, porque ellos también tienen que mantener familia. Y es por eso que ese día yo le dije a ellos que yo quería que se retiren y quería defenderme sola. Porque estoy cansada que el personal que se acerque a defenderme, como en el caso de la psicóloga, y hoy lo voy a decir por primera vez en la prensa, yo tenía una psicóloga que se llama Laura Aguirre, la psicóloga donde la cual me estaba asesorando psicológicamente y donde yo me sentía... Ah, era de usted, doctor de la justicia. Donde yo me sentía protegida por ella, vino Lelo Sánchez y a su vez también Lechelmeyer y la sacaron, la suspendieron. Y después de seis meses me la volvieron a reintegrar. Y ahora, para que no sea más mi psicóloga, la adquirieron a la Secretaría de Seguridad y le prohibieron que hable con mi familia a la psicóloga. ¿Sí? Bueno, esas cosas es las que vivo. Que el que se acerque a mi lado lo amenaza. A mí mismo pasan las visitas que me van a ver al penal, que lo esperan afuera, que le sacan fotos, que le sacan fotos de los vehículos, que averiguan quién es y lo amenazan continuamente. La situación psicológica que han producido hacia mi persona y hacia mi familia no es nada agradable. Y cuando digo que no es nada agradable es porque la vez pasada cuando me he lesionado fue cuando... y no me lesioné por loquita que soy. Me he lesionado porque el juez Puig y Germano junto con otros jueces más habían prohibido que quien habla vaya a internarse a una clínica. Y me llevan de la casa del Carmen al penal porque supuestamente dice que no quería el Pablo Soria. Cuando esta persona había pedido dos semanas antes la internación en la clínica de los Lapachos. Y justamente me llevaron. Y era una cuestión política. Uno lo ve claro que era una cuestión política. Bien, esto es parte...